Bienvenidos al podcast de actualidad del día 7 de junio del año 2024. Disculpad la tardanza en subir contenido, estuve una semana de vacaciones y después me puse enfermo. Tenemos que hablar de los negocios de Begoña Gómez, nos vamos a extender largo y tendido. Veremos también cómo la justicia es unánime, tanto jueces progresistas como conservadores, en criticar, en condenar los ataques de Pedro Sánchez al Poder Judicial. Hablaremos del hermano de Pedro Sánchez también, hablaremos de unos pagos a Zapatero por parte del gobierno de Marruecos y en política internacional tenemos que hablar de Francia y tenemos que hablar de Alemania. Aparte de todo ello, veremos también una noticia que resume el enfrentamiento entre Irene Montero y Jorge Buxade en el debate electoral para las europeas. Sin más dilación, vamos a empezar con la financiación de Marruecos al PSOE Ceuta. Esto obviamente es una injerencia extranjera que no se debería de permitir de ninguna de las maneras. Nos sorprende, por otra parte, la pregunta que le debe el PSOE a Marruecos ha sido muy recurrente porque el PSOE se ha caracterizado por ser, vamos a decir, permisivo o incluso complaciente con el país con el que hacemos frontera. De hecho, pues ahí tenemos a la exministra Trujillo diciendo que Ceuta y Melilla son de Marruecos. Tenemos el envío de lanchas mejores que las que se le da a la Guardia Civil a Marruecos, también todoterrenos, dinero, ingentes cantidades de dinero y, por supuesto, desmantelar o consur una concesión a los narcos marroquíes. La denuncia por financiación ilegal al PSOE Ceuta. La denuncia por financiación ilegal al PSOE Ceuta detalla numerosos pagos en dinero negro para cubrir los gastos de la última campaña electoral. Si a Marruecos le conviene que el PSOE gobierne, es obvio que a España no le conviene que el PSOE gobierne. Entre estos pagos se menciona la compra de alta cocina con dinero en efectivo, con la que se agasajó a José Luis Rodríguez Zapatero, persona infame con el que empezó todo lo malo. Recordad que el guerracivilismo, el reabrir las heridas de la guerra, es obra de Zapatero con la ley de memoria histórica, no confundir con la ley de memoria democrática del felón, quien avivó las ascuas del independentismo catalán fue también Rodríguez Zapatero, con aquel tripartito de Rovira con Maragal, quien le dio oxígeno a ETA cuando estaba acorralada con aquellos chivatazos, acorralada por jueces, policías nacionales, fiscales, guardia civil sobre todo, fue Zapatero y también quien creó ese sexismo institucional, esa discriminación al varón, esa desigualdad ante la ley, fue Zapatero con la ley Biogen. Todo ello empezó con este, ha tenido un buen testigo que es el felón, pero quien inició todas las maldades fue Zapatero. El 19 de abril de 2023, Zetaparo viajó a Ceuta para participar en uno de los mítines destacados y tras el evento celebrado en Ithbar, la comida con la que se rompe el ayuno diario durante el ramadán, un grupo de camareros sirvió pues comida. También la denuncia señala que se compró comida para mil personas más y pagada con 40.000 euros de dinero negro. Además de Zapatero, otros miembros del gobierno visitaron Ceuta, a saber, Feliz Bolaños, Carmen Calvo, Miguel Iceta, Carolina Darias. ¿Qué le debe el PSOE a Marruecos? Pues de momento una factura de comida. Hay quienes dicen que también ganaron unas elecciones un poco particulares en las cuales, tras el peor atentado de la historia de España, el PSOE se saltó la jornada de reflexión. Habría también una contabilidad paralela de Melchor León, presidente de la gestora de los socialistas de Ceuta y también Cristina Pérez, delegada al gobierno en Ceuta. El tesorero de los socialistas reconoció que Ferraz envió unos 10.000 euros para la campaña, pero que costaban unos 100.000. Entonces, los 90.000 restantes de dónde están, ¿no? La denuncia estima en 400.000 euros el dinero de la contabilidad paralela y concluye criticando la falta de austeridad y el bochorno de estas acciones. Pocas horas después de conocerse la denuncia, militantes socialistas recibieron un correo electrónico convocándolos a una asamblea extraordinaria. Yo quiero que penséis por un momento si en lugar de ser el PSOE fuese Vox o el Partido Popular y en vez de ser dinero de Marruecos fuese dinero de Estados Unidos, de Israel, la que se hubiese preparado, ¿verdad? Pues exigirían dimisiones, hablarían de una injerencia insoportable de otros países, hablarían de que están al servicio de potencias extranjeras y aquí tenemos gobernando a unos señores que están al servicio de todo el mundo a la vez. Que esto es una cosa maravillosa porque al final gobiernan para todos menos para los españoles. Toca hablar de Begoña, pero primero quiero que veáis esto porque es bastante curioso, no se ve todos los días. Se han puesto de acuerdo jueces progresistas y jueces conservadores para responder a Pedro Sánchez. ¿Cómo le habrá inflado las gonadas a los jueces como para que hasta los jueces progresistas de asociaciones como puede ser Jueces y Juezas para la Democracia se pongan de acuerdo para responder a Sánchez? Los siete vocales que integran la comisión permanente, incluido el presidente Aguilarte, estuvieron de acuerdo en salir a defender a los jueces el próximo lunes. Celebrarán una reunión extraordinaria para respaldar a la carrera judicial tras los señalamientos de Sanchinflas, la decisión de salir en defensa del juez peinado que acaba de imputar a Begoña Gómez se acordó de forma unánime. Es decir, que también los jueces progresistas van a cerrar filas en torno al juez peinado tirando por tierra ese relato de la UFAR. Bueno, ya sabéis que todo lo que no es ser afín a los intereses de Sánchez es que eres de la fachosfera. Que yo me pongo la medalla. A mí que me llamen de la fachosfera me da igual. Desde cuando viene algún socialista equivocado que llega a uno de mis vídeos y me dice ¿Eres de la fachosfera? Sí, sí, sí. Todo lo que sea estar en las antípodas de Sánchez bienvenido sea todo lo que sea no compartir hoja de ruta con este señor significa que estás en el lado correcto de la historia. Eso es así. Y lo cierto es que ahora hasta los jueces progresistas han de ser de la fachosfera. Por lo visto, ¿no? Fuentes del órgano consultadas por Voz Populi explican que los tres vocales conservadores y los tres progresistas que forman parte de la comisión además del presidente Vicente Aguilarte estuvieron de acuerdo en pronunciarse sobre la carta de Sánchez. Carta que, por cierto, pues en un vídeo en el otro canal tenéis comentada también con la carta abascal de respuesta. Las mismas fuentes precisan que el acuerdo incluyó también pronunciarse el próximo lunes un día después de que se celebren las elecciones europeas una unanimidad difícil de lograr en un Consejo General que opera en funciones y que suele extenderse en la deliberación de asuntos de calado. Ya sabéis, el problema es que los partidos políticos tienen mano a la hora de hacer los nombramientos y generalmente no hay un consenso entre los que dependen del PSOE y los que dependen de Partido Popular. En este caso, hasta los jueces afines al PSOE están en contra de este ataque machaque constante al que están sometiendo al Poder Judicial. Unanimidad en el Consejo General del Poder Judicial. Los dos pronunciamientos del Pleno contra el ataque de la UFAR salieron adelante al imponerse la mayoría conservadora. No hubo unanimidad tampoco a la Comisión cuando se reunió de urgencia el 9 de noviembre tras conocerse el acuerdo de investidura entre PSOE y Junts pero en aquel momento otros cinco vocales de la Comisión votaron a favor del comunicado en el que mostraron frontal rechazo al acuerdo y esta vez también dos progresistas aplaudieron la decisión. En este caso serían todos. Toca ver ahora lo del hermano de Sánchez que solo es una noticia y ya entramos en materia de Begoña que aquí vamos a tener que extendernos porque han salido bastantes cositas. Una jueza abre diligencias contra el hermano de Sánchez por un delito de malversación. La Diputación de Badajoz aprobó por unanimidad la creación de una comisión. Nueva causa judicial en plena campaña a dos días de las europeas. Una juez abre diligencias al hermano de Pedro Sánchez David Sánchez por un presunto delito de malversación. La magistrada titular del juzgado de instrucción tercero de Badajoz toma esta decisión a propósito de una serie de informaciones que apuntan a que no se teletrabaja desde Portugal para la Diputación de Badajoz a pesar de que tiene su residencia fiscal en este país. Aparte, el hermano de Sánchez figura también en la causa el presidente de la Diputación que sería Miguel Ángel Gallardo quien por cierto también es secretario general del PSOE en Extremadura y jefe del Departamento Jurídico de Recursos Humanos que sería Alejandro José Cardenal. La Diputación de Badajoz certificó recientemente que David Sánchez no teletrabaja desde Portugal. Quiero recordaros que este sujeto ha cobrado a él han ido aumentando el sueldo desde los 48.000 hasta llegar a 55.000 pero que además ha gozado de subvenciones de 128.000 euros para recaudar 2.000 entre otras partidas de dinero público con el proyecto Opera Joven más otras obras que también pues se cifran en varios miles de euros que tampoco han recaudado nada con lo cual pues obviamente podemos estar ante un presunto ilícito de malversación y desde luego de un trato preferencial. Vamos ahora con lo de Begoña Gómez ya digo que en esto vamos a tener que extendernos en total 1, 2, 3, 4, 5 5 noticias iba a decir denuncias Renfe adjudicó un contrato de 2 millones al socio de Begoña para un programa de innovación el contrato tendría un valor de casi 2 millones de euros y sería adjudicado a Innova Nest la mercantil de Carlos Barrabés a quien Begoña Gómez avaló este nuevo contrato al que ha tenido acceso Voz Populi y que no está incluido en el procedimiento del juez Peinado se centra en el desarrollo de un programa de innovación para la empresa pública ferroviaria de acuerdo a la documentación consultada por este diario Renfe lanzó en junio de 2022 el anuncio de licitación pero no publicó los pliegos de prescripciones técnicas ni el de cláusulas administrativas en la plataforma de contratación en su lugar colgó un documento donde se avisaba a los empresarios interesados de que toda la documentación sería facilitada a los candidatos que sean invitados a presentar oferta en la siguiente fase de la licitación el proyecto se centraba en la prestación de un servicio integral del programa de innovación TrenLab voy a hacer un inciso a ver es que esto aparte de lo clamoroso que es la cantidad de contratos que ha recibido este hombre por estar avalado por Begoña contratos públicos de dinero de todos los españoles vamos a detenernos un momento a ver estamos hablando de Renfe Renfe cuyos trenes no pasan por los túneles porque hacen los vagones demasiado grandes que eso sería cosa de Adif Renfe que descarrila Renfe que llega con retraso es decir no hay dinero para la función de Renfe que es dar un servicio de locomoción a los españoles pero si hay dinero de Renfe para dárselo a los amigos de Begoña es que ya no es solo el hecho en sí que ya es grave un posible pues delito de tráfico de influencias no no aparte es el contexto esto es como lo de las mordidas en la compraventa de material sanitario no son los que estás robando a los españoles es que lo haces mientras mueren miles de personas y nos tienes encerrados de forma inconstitucional una compañía que es deficitaria que llega con retraso que no la saben gestionar y el dinero lo sacan para dárselo a los amigos de Begoña esto que es esto es que es de vergüenza es de bochorno Renfe donde llegó a estar pues se ha emitido coldo el contrato público recogía la elaboración de un plan de comunicación incluida la difusión y promoción del programa Trenlav así como la gestión de las redes sociales del programa o sea que ahora tenían a Begoña llevándole Facebook a correos es un chiste no creo que hiciera eso de hecho es que hay vídeos de los programas de Begoña y eran penosos era una información que no te sirve de ningún tipo de utilidad por otra parte Vox en un ejercicio de verdadera oposición pide al juez que investiga a Begoña que cite al cerebro económico de Moncloa intentando dar a entender que podría haber algún vínculo cosa que probablemente sea verdad la formación política Vox que litiga como acusación popular en la causa contra Begoña ha solicitado al juez que recabe información del IE Africa Center por la relación laboral con la empresaria y que cite a Manuel de la Rocha director de la oficina de asuntos económicos y persona de máxima confianza al presidente del gobierno los servicios jurídicos del partido ponen el foco en quien fuera secretario general de asuntos económicos y G20 en su intención por esclarecer si la mujer del presidente cometió delito con las cartas de apoyo que redactó a favor del empresario por cierto Carlos Barrabés ha sido ingresado eso es una cosa bastante sorprendente las diligencias que arrancaron el 16 de abril a raíz de una denuncia de manos limpias se han centrado por el momento en la actuación de Begoña Gómez bronca entre el rector y un decano de la Complutense por Begoña estamos en el punto de mira la última sesión celebrada el consejo de la Complutense ha estado marcada por la controversia de Begoña Gómez el órgano que reúne al rector vicerrectores decanos y otros altos cargos ha presentado un tenso enfrentamiento a colación pues de Begoña Jorge Clemente decano de ciencias de la información ha reclamado un esfuerzo del rectorado para que se cumplan todas las normas de las cátedras ha comenzado su intervención haciendo alusión directa a Begoña Gómez la cuestión que debo plantear hoy al rector ante este consejo de gobierno está relacionado con las catedras extraordinarias de perdón de nuestra universidad un asunto que creo extremadamente relevante en las actuaciones circunstanciales perdón en las actuales circunstancias ya que a nadie se le escapa que la universidad Complutense lleva demasiado tiempo en el punto de mira las explicaciones no convencieron y en este punto el rector de la Complutense se impone no, no tiene la palabra esto no es un debate tremendo y para zanjar la cuestión de Begoña la UCO investiga los contactos de Begoña Gómez la semana en que unió sus intereses a los de Hidalgo Barrabés y la OMT es decir la Organización Mundial del Turismo que tiene sede en España la UCO señala en su informe del caso Begoña a una sociedad clave Guacalua en relación con este hecho el posible vínculo la UCO destaca una información ya publicada sobre este particular cabe traer a colación el evento en el que se habría presentado a la mercantil Guacalua el cual habría tenido lugar el 22 del mes de enero del año 2019 en el Barrabés Grow Space y en el que habrían estado presentes pues Javier Hidalgo Zuraz Polo Likaskvili Barrabés entre otros la UCO añade que estas personas durante el evento habrían afirmado según recoge la página web de la ONU Turismo un acuerdo gracias a la colaboración entre la OMT y Globalia y por supuesto dentro del PSOE ya hay un run run expulsados del PSOE denuncian que Ferraz retuerce los estatutos con Begoña Gómez la decisión del PSOE de no actuar aplicando los estatutos suspendiendo a Begoña está soliviantando a un sector del partido que denuncia la doble vara de medir de Ferraz veteranos dirigentes y militantes acusan a la cúpula del partido de aplicar un doble rasero con la mujer del presidente de hecho a la mujer de Coldo la suspendieron de militancia y mientras tanto pues a Begoña la tienen ahí toca hablar ahora del choque que hubo entre Buxade e Irene Montero duro choque entre Buxade e Irene Montero en el debate central del 9J Buxade ha emitido un comentario sarcástico presentando una foto de la mansión de Puigdemont y equiparándola con los problemas de los ciudadanos españoles a la hora de lograr pagar el alquiler también destaca el choque con Irene Montero y con Teresa Rivera Irene ha insistido en declarar la situación en Gaza como un genocidio Irene Montero ha comenzado su declaración bajo el comentario voy a hablar de los fascistas como paso previo a afirmar que el globalismo de los ricos y fachas les encanta es de lo que viven no podemos afrontar la transición energética sin transformar la economía de arriba abajo irónico no que diga esto porque al final ella repite lo mismo que los grandes magnates del foro de Davos como Bill Gates pero bueno que a nadie se le olvide que en una economía de guerra la prioridad va a ser el aumento del gasto en armas esto también pues en un país como España que lleva años incumpliendo la inversión del 2% del PIB en tener un ejército moderno y eficiente para eventuales conflictos y sobre todo para disuadir a los enemigos de España como es el caso de Marruecos de atacar el candidato de Vox ha respondido con una declaración en la que ha atacado la coalición de populares y socialistas y la agenda 2030 también Voxade ha dicho que más del 50% de las cantidades percibidas para ayudar a los refugiados se han ido a salarios no a las ayudas de las personas hay una relación directa entre la emigración ilegal y la delincuencia unas declaraciones que han provocado la indignación de Irene Montero indignación absolutamente impostada por otra parte que ha afirmado que ningún ser humano es ilegal bueno si no es ilegal los puedes meter a todos en galapagar y asunto arreglado y con eso pues solucionamos el problema toca hablar de política internacional con dos noticias una de Francia y otra de Alemania casi al 70% de los franceses señalan que existe una correlación entre inmigración masiva en seguridad en las calles por más que los medios hagan mangas y capirotes para ocultar la procedencia de los perpetradores de delitos los europeos hace tiempo que aprendieron a sumar dos más dos una mayoría de franceses ve una clara correlación entre la inmigración masiva y la inseguridad en la derecha esta vinculación es evidente para casi todo el mundo un 94% y el 43% de los socialistas pues también verían esta correlación son malas mujeres las que admiten que la inmigración está afectando a la seguridad que los hombres y también las personas mayores pues son menos favorables a la inmigración ilegal y hablando de Alemania el partido von der leyen y merkel es decir los aliados los populares de Alemania financian a la antifa que es una manera clave de decir antifascistas realmente seríamos prácticamente todos pero antifa es una palabra clave para significar comunista que impiden los actos de alternativa para Alemania el gobierno de merkel y de Ursula von der Leyen financió a antifa a través de ayudas contra el extremismo como si no fueran extremistas de los antifas en fin según el representante de alternativa para Alemania ocurrió a través del financiamiento gubernamental a diversas organizaciones y proyectos que según se demostró después tenían vínculos con el movimiento de otro lado también en 2015 la unión demócrata cristiana el partido que lideró merkel comenzó a preocuparse por el auge del partido soberanista alternativa para Alemania es decir que se preocupan de un partido de derecha tradicional mientras alimentan a la extrema izquierda nada sorprendente por otra parte es a lo que estamos acostumbrados con esta noticia damos por concluido el podcast de hoy día 7 de junio del año 2024 perdón por la ausencia la idea era irme una semana de vacaciones pero pillo una sinusitis con lo cual he tenido que guardar un par de días de reposo y muchísimas gracias a todos por verme